Hola, en este video vamos a hacer regalitos para el 14 de febrero. Para la primera idea vamos a usar este molde que te dejaré en mi página de Facebook Picoletinas DIY para que lo imprimas y lo recortes. Y luego lo ilumine con plumones. Ahora vamos a recortar este rectángulo. Te debe quedar así. Ahora voy a marcar todos los dobleces. Puedes ayudarte de una regla. Ahora en esta parte de color negro marqué 5 cuadritos y voy a cortar 3 de ellos con un cúter. Por la parte de atrás le voy a pegar un pedacito de listón curly para que parezca la cinta del cassette. En esta parte puedes escribir un mensaje o felicitación. Y ahora le ponemos pegamento y cerramos. Ponle pegamento a las pestañitas para formar el cassette. Si te está gustando este video te invito a que te suscribas a mi canal donde podrás encontrar muchas más ideas para San Valentín. Ya que esté listo puedes meter aquí una memoria USB con canciones o fotos que te recuerden a esa persona especial. Y listo, mira que bonito se ve. Es un detalle súper lindo. Para la segunda idea vamos a usar este molde. Y lo vamos a pasar a una cartulina negra. Marca muy bien todos los dobleces para que te sea más fácil armarla. Pon pegamento en cada pestaña y cierra como lo hago en el video. Y ahora la vamos a decorar. Pega un rectángulo de color gris y luego uno más delgadito de color amarillo. Y luego el logo de Batman. Y aquí puedes meterle algún regalito o detalle que quieras darle a la persona. Yo le voy a poner dulces. Y cierra. Por último ponle una notita. Y amarra con un cordoncito. Y listo, esto lo puedes hacer con cualquier superhéroe o personaje. Queda lindísimo. Para la siguiente idea vamos a usar este molde de cajita. Y lo vamos a pasar a una cartulina amarilla. Marca muy bien cada doblez. Y forma la cajita. Voy a poner este signo de interrogación en cada lado. Y con un plumón café voy a pintar un circulito en cada esquina. Y lo voy a rellenar con monedas de chocolate. Y voy a pegar un corazoncito aquí. Voy a usar este molde y lo voy a pasar a foamy. Pega las partes para formar a longuito. Le voy a pegar un palito por la parte de atrás para que quede más firme. Corte el sobrante y pégalo a la cajita. Y listo, mira que bonito se ve. Es un regalito super bonito y original. Para la última idea vamos a usar este molde. Recuerda que con solo suscribirte y darle like a mi página de Facebook ya tienes acceso gratis a todos los moldes que uso en mis videos. Y lo vamos a pasar a foamy. Y luego les vamos a dibujar caritas. Y unas chapitas con color rosa. Y ahora les vamos a pegar unos corazoncitos aquí. Voy a usar estas barritas de chocolate y con un poquito de silicón les vamos a cerrar los bracitos. Y listo, sorprende a tu pareja, amigos o compañeros con estos tiernos animalitos. ¿Qué idea te gustó más? Dímelo en los comentarios. Espero que te hayan gustado estas ideas y te sirvan para regalar un detalle bonito en San Valentín. Recuerda que nuestro objetivo es hacerte la vida más fácil con ideas bonitas, sencillas y económicas. Coméntame qué otras ideas te gustaría ver en el canal. Sígueme en mis redes sociales. Suscríbete, aquí te dejo más ideas de regalitos para San Valentín. Hasta la próxima. See you, man.